¡Mira, si se dio cuenta que ahí está la casa de Pinocho! ¡Sí, mi hija! ¡No se acercan! ¡Porque se puede ser mentirosa! ¡Como es! ¡Uy, sí, mía! ¡Es verdad! ¡Mejor vámonos! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Mira, si se dio cuenta de Pinocho! Esta chica estaba hablando sola. ¡Mira, siente! ¡Fíjate que esa señora está peleando sola! ¡Sí, mire! ¡Le está agarrando del cabello! ¡Vamos a decirle que ya no se vuelva loca! ¡Vamos! Nos acercamos a la chica y nos dijo que el duende estaba ahí con ella conversando. Esta señora estaba preparando la comida y de pronto escuchó que alguien había dicho su nombre. Así que estaba muy asustada porque no había nadie en casa. Y así fue. La puerta de su casa se cerró. Comenta si crees que el duende la está observando. En esa hielera muy misteriosa estaba escondido el duende. Comenta si crees que el duende se quiere ir de la casa. Encontramos al monstruo de la noche. ¡Mamá, si se da cuenta que ahí está el monstruo de la noche! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Te puede llevar! ¡Mamá, yo le tengo mucho miedo! ¡Vamos a escondernos! ¡Pase, se da cuenta que ese monstruo de la noche nos está observando! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Mira que ahí está! ¿Tú crees que viene por nosotras? ¡Uy, hermana! ¡Acabate y vi a esas güeyas grandotas que están allá! ¡Uy, sí, hermana! ¡Sus bloques de pie grande! ¡Vamos a verlos más de cerca! ¡Mamá, mi hijita! ¡Mira que se le trae! ¡No entra porque si no pie grande te come! ¡Yo no creo que esas cosas me atrevo a entrar! ¡No, hermana! ¿Tú crees que al chico no le va a suceder nada ir a meterse a ese lugar extraño? ¡La bruja la convirtió en sapo! ¡Mónica, si escuchaste esos gritos de una mujer! ¡No, mi hijita! ¡Estos son los gritos de la bruja que te está llamando! ¡Uy, amiga! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Vamos a esconderlo! ¡Ah! ¡Bruja baja que no te tengo miedo! ¡Bruja baja que no te tengo miedo! ¡Mira, Mónica! ¡Dice que nos va a convertir en sapo! ¿Tú crees que a la bruja la va a convertir en sapo también? Tía, cuenta de leyenda que en este bosque hay un hechizo que quien se duerme no se va a poder levantar más en la vida ¡Ay, yo no creo en esas cosas! ¡Voy a tratar de dormir para ver qué pasa! ¡No, tía, no! Tía, tenga mucho cuidado. ¡No se vaya a dormir! ¡Ay, yo no creo en esas cosas! ¡Ahorita me voy a dormir para ver qué pasa! ¿Tú crees que a la señora por no hacer caso le va a suceder algo muy extraño estar sentada en ese lugar? ¡La monja la mordió a la chica! ¡Mónica, si te diste cuenta que a esa chica alguien la mordió! ¡Sí, es la monja que le encanta morder a las personas! ¡Uy, no! ¡Vamos a esconderlo porque nos puede morder a nosotras! ¿Tú crees que la monja también nos puede morder a nosotras dos? ¡Conocimos a la novia del duende! ¡Mónica, si te diste cuenta que a esa chica está besando a alguien! ¡Sí, la está besando porque no ves que son novios! ¡Uy, Mónica, es verdad! ¡Vamos a verla! La chica nos estaba diciendo que estaba muy enamorada del duende ¿Tú lo quieres conocer? Encontramos las plantas que hablan ¡Mamá, si se da cuenta que esas plantas hablan! ¡Oh, sí, mi hijita, es el planta del señor de vida! ¡Uy, mamá, pero vamos a preguntarle qué va a pasar con nuestras vidas! Esta planta nos dijo que iba a pasar algo muy extraño ¿Quieres saberlo? Encontramos la casa del duende mayor ¿No te diste cuenta que arriba en ese árbol está la casa del duende? ¡Uy, sí, amiga! ¡El presente con la familia cumplita! ¡Uy, amiga, vamos a llevarlo que yo quiero conocerlo! Duende, sal con toda tu familia que te queremos conocer Duende, sal con tu familia que tenemos que conocer ¡Ven, amiga, aquí salimos! ¿Tú crees que el duende se va a presentar hacia nosotras?